Ah, la cocina. Siempre resplandece de blancura. Claro está, cuando es completamente nueva, porque después, uff, no quiero ni pensarlo. Es una lástima tener que mancillarla con el uso. Todas las mujeres deberíamos primero contemplarla. Eso es, sentarnos y contemplar cada una de las esquinas. La estufa, la lacena, el comedor, el cajón de los cubiertos. En fin, deberíamos describirla. Limpia, ideal para una pareja de enamorados. El lugar preferido por las visitas. El rincón prohibido para hacer el amor. La cocina es simplemente lo mejor de un hogar. ¿O no? Mi lugar está aquí. Yo anduve extraviada en aulas, calles, oficinas, cafés, salones de belleza. Estuve desperdiciada en destrezas que ahora tengo que olvidar para adquirir otras. Por ejemplo, elegir un menú. Realmente yo no sé elegir el menú. ¿Cómo podría llevar a cabo labor tan ímproba sin la colaboración de la sociedad, de la historia entera? En un estante especial adecuado a mi estatura se alinean mis espíritus protectores. Esas aplaudidas equilibristas que concilian en las páginas de los recetarios, las contradicciones más irreductibles. La esbeltez y la gula, el aspecto vistoso y la economía, la celeridad y la suculencia, todo esto con sus combinaciones infinitas. Pero veamos, querida cocina, me pongo en tus manos. Estoy en el centro de tu alma. Aquí donde tantas veces las parejas peleamos por tu culpa. Y dime, ¿qué me aconsejas para la comida de hoy, experimentada ama de casa, inspiración de las madres ausentes y presentes, voz de la tradición, secreto a voces de los supermercados? Aquí estás, recetario. ¿Qué puedo encontrar en estas tus páginas benditas? ¿La cena de Don Quijote? Muy literario, pero insatisfecho, si no mal recuerdo, Don Quijote no tenía fama de gourmet, sino de despistado. Aunque un análisis más a fondo nos revela que etcétera, etcétera, etcétera. ¡Uf! Ha corrido más tinta en torno a su figura que agua debajo de los puentes. ¿Qué es esto? Pajaritos de centro de cara. Ay, suena muy esotérico. ¿Tiene un centro la cara de algo o de alguien? ¿La cara de quién? Ay, no sé. Pero si tiene un centro la cara de alguien, no ha de ser apetecible. Veamos esto. Vijo Salarrumana. Ay, querido recetario, ¿pero a quién se opone usted que se está dirigiendo? Si yo supiera lo que usted me quiere enseñar con sus consejos, no estaría consultándolo. Ni siquiera sé qué significa estragón o ananá. Si usted tuviera el mínimo sentido de la realidad, debería tomarse el trabajo de inventar un diccionario de términos técnicos, o qué sé yo, por lo menos debería idear una propedéutica para hacer accesible al profano el difícil arte culinario. Pero usted parte del supuesto de que todas las mujeres estamos completamente envueltas en el ajo y la cebolla. Yo, por lo menos, declaro solemnemente que no lo estoy, que no he estado nunca ni en este ajo que usted comparte, ni en ningún otro. Jamás he entendido nada de nada y menos de la cocina. Pero, en fin, pueden ustedes notar los síntomas. Aquí estoy, plantada, hecha una imbécil, como leona enjaulada, dentro de una cocina impecable y neutra, con el delantal que usurpo para hacer un simulacro de eficiencia y del que, por supuesto, seré despojada vergonzosa, pero justicieramente. Abro el compartimento del refrigerador y encuentro un anuncio. Carnes. Extraigo un paquete irreconocible bajo su capa de hielo. La disuelvo con agua caliente y empieza a revelarse el título, sin el cual no habría identificado jamás su contenido. Es carne especial para asar. Magnífico. Un plato sencillo y sano. ¿Qué es esto? No sólo es el exceso de lógica lo que me inhibe el hambre, sino también su aspecto rígido por el frío y el color que manifiesta. Después de las orgiásticas asoleadas en la playa que teníamos mi marido y yo, nos quedaba la espalda del color de la carne congelada, roja y morada, el color que manifiesta una vez que has desbaratado el paquete. Rojo, como si estuviera a punto de echarse a sangrar. Mi marido podía darse el lujo de portarse como quien es y tenderse boca abajo para que no le rozara la piel dolorida. Pero yo, abnegada mujercita mexicana, que nació como la paloma para el nido, sonreía a semejanza de Cuauhtémoc en el suplicio cuando dijo, mi lecho no es de rosas, y se volvió a callar. Yo, boca arriba, tenía que soportar no sólo mi propio peso, sino el de él encima de mí. La postura clásica de hacer el amor. Y gemía, gemía de desgarramiento, de placer, de lujuria, el gemido clásico. Pero no son más que mitos, mitos. Lo mejor para mis quemaduras al menos, era cuando mi marido se quedaba profundamente dormido. Bajo la yema de mis dedos no muy sensibles, por el prolongado contacto con las teclas de la máquina de escribir, el nylon de mi camisón de desposada resbalaba en un fraudulento esfuerzo por parecer encaje. Yo jugueteaba con la punta de los botones y esos otros adornos que hacen parecer tan femenina a quien los usa en la oscuridad de la noche. La alburna de mis ropas, deliberada, reiterativa, impúdicamente simbólica, quedaba abolida transitoriamente. Algún instante quizá alcanzó a consumar su significado bajo la luz y bajo la mirada de esos ojos que ahora deben estar vencidos por la fatiga. Unos párpados que se cierran y de nuevo el exilio, una enorme extensión arenosa sin otro desenlace que el mar, cuyo movimiento propone la parálisis, sin otra invitación que la del acantilado al suicidio. Pero es mentira. Yo no soy el sueño que sueña, ni soy el reflejo de una imagen en un cristal. A mí no me aniquila la cerrazón de una conciencia posible. Yo continúo viviendo como una vida densa, viscosa, turbia, aunque el que está a mi lado me ignore, me olvide, me posponga, me abandone, me desame. Yo continúo con una vida. Yo también soy una conciencia que puede clausurarse, desamparar a otro y exponerlo al aniquilamiento. Yo, esta carne, bajo la rociadura de la sal, ahora callado al escándalo de su rojez, y me resulta más tolerable, más familiar. Es el trozo que vi mil veces sin darme cuenta cuando me asomaba deprisa decirle algo a la cocinera. No nacimos juntos. Nuestro encuentro se debió a un azar. ¿Feliz? Es demasiado pronto aún para afirmarlo. Me acuerdo muy bien que coincidimos en una exposición, en una conferencia, en un cineclub. Tropezamos en un elevador. Me cedió su asiento en el tranvía. Otro día en el zoológico, el guardabosques interrumpió nuestra perpleja y, hasta entonces, paralela contemplación de la jirafa. ¿Por qué era hora de cerrar? Alguien, él o yo, no recuerdo bien, hizo la pregunta idiota, pero indispensable. ¿Usted trabaja o estudia? Armonía del interés y de las buenas intenciones. Manifestación de propósitos serios. Hace un año, yo no tenía la menor idea de su existencia. Y ahora, noche tras noche, reposo junto a él con los muslos entrelazados, húmedos de calor y de semen. Bien podría levantarme sin despertarlo, ir descalza hasta la regadera y purificarme. No, no me da asco. Prefiero creer que lo que me une a él es algo tan fácil de borrar como una secreción y no tan terrible como un sacramento. Así que me quedo inmóvil, respirando rítmicamente para imitar el sosiego, puliendo mi insomnio, la única joya de soltera que he conservado y que estoy dispuesta a conservar hasta la muerte. ¡Qué barbaridad! Bajo el breve diluvio de pimienta, la carne parece haber encanecido. Pero veamos qué nos dice el querido recetario para desvanecer este signo de vejez. Frote, como si quisiera traspasar la superficie e impregnar el espesor con las esencias. Hace tiempo que perdí mi antiguo nombre, y aún no me acostumbro al nuevo, quizá porque tampoco es mío. Cuando mi esposo y yo nos hospedamos en un hotel y los empleados me llaman, yo permanezco sorda, con ese vago malestar que es el preludio del reconocimiento. A veces creo que es la angustia la que oprime mi corazón. No, es su mano la que oprime mi hombro, sus labios que sonríen con una burla benévola, más que de dueño de taumaturgo. Es verdad que en el contacto o colisión con él he sufrido una metamorfosis profunda. No sabía y sé, no sentía y siento, no era y soy. Bien, habrá que dejarla reposar con la pimienta hasta que ascienda la temperatura ambiente y se impregne de las especias con las que la cubrí. No sé por qué, pero me da la impresión de que no he sabido calcular bien y todo este pedazo es excesivo para nosotros dos. Después de todo, yo por pereza no soy carnívora. Él por estética guarda la línea. Va a sobrar casi todo. Sí, ya sé, no debo preocuparme. Alguna de las hadas que revolotean en torno mío va a acudir a mi auxilio y me explicará cómo se aprovechan los desperdicios. Es un paso en falso de todos modos. Además, no se inicia una vida conyugal de manera tan mísera. Me temo que no se inicie tampoco con un platillo tan insignificante como la carne asada. Gracias a la vida, siempre doy gracias por la copa transparente, por la aceituna sumergida. Gracias por haberme abierto la jaula de una rutina estéril para cerrarme la jaula de otra rutina que, según todos los propósitos y las posibilidades, debe ser fecunda. Gracias por haberme dado la posibilidad de lucir un traje largo, caudaloso e inmaculado. Por haberme ayudado a avanzar en el interior del templo, exaltada por la música del órgano. Gracias por... ¿Cuánto tiempo tomará esta carne para estar lista? Bueno, no debería importarme demasiado, porque hay que ponerla a fuego a última hora. Veamos. El recetario dice que tarda muy poco, pero... ¿Cuánto es poco? ¿15 minutos? ¿10? ¿5? Naturalmente la receta no especifica. Supone una intuición que, según mi sexo, debo poseer, pero no poseo. Ahora entiendo que nací sin un sentido, el que me permitiría advertir el momento preciso en que la carne está en su punto. Mi marido nunca ha tenido nada que agradecerme, ni mi virginidad. Cuando la descubrió, me sentí como el último dinosaurio en un planeta en el que la especie había desaparecido. Ansiaba justificarme. Explicar que si llegué hasta él intacta no fue por virtud, ni por orgullo, ni por fealdad, sino por apego a un estilo. No soy barroca. La pequeña imperfección en la perla me es insoportable. No me quedo entonces más alternativa que el neoclásico, y su rigidez es incompatible con la espontaneidad para hacer el amor. Yo carezco de la soltura de aquel que rema, del que juega tenis, del que se desliza bailando. No he practicado ningún deporte. He cumplido un ritmo, y el ademán de entrega se me petrifica en el gesto estatutario. Esta carne tiene una dureza y una consistencia que no caracteriza a las reces. Ha de ser de mamut. Pero de esos que se han conservado desde la prehistoria, en los hielos de Siberia, y que los campesinos descongelan y sazonan para la comida. ¿No sería oportuno prender la estufa, una lumbre muy baja para que se vaya calentando poco a poco el asador, que previamente ha de untarse con un poco de grasa para que la carne no se pegue? Eso se me ocurre hasta a mí. No había necesidad de gastar las páginas de un libro en esas recomendaciones. Yo soy muy torpe. Ahora se llama torpeza. Antes se llamaba inocencia. Y le encantaba a mi marido. Pero a mí no me ha encantado nunca. Recuerdo cuando leía cosas escondidas. Sudaba de emoción y de vergüenza. Nunca me enteré de nada. Me latían las sienes, se me nublaban los ojos, se me contraían los músculos en un espasmo de náusea. ¿Qué pasa? La carne se está encogiendo. No, no me hago ilusiones. No me equivoco. Se puede ver la marca de su tamaño original por el contorno que dibujó en la sartén. Era un poco más grande. Pero qué bueno que se encoge. Ojalá quede del tamaño para nuestro apetito. El olor de la carne es ahora mucho más decente. Solo en algunos puntos se obstina en recordar su crudeza. ¿Quiere ser suficiente para los dos? La estoy viendo muy pequeña. ¿Qué rayos pasa? Esta maldita carne está soltando un humo negro y horrible. ¡Ay, qué tonta! Tenía yo que haberle dado la vuelta. Bueno, menos mal que tiene dos lados. ¿Y ahora qué? A esta carne su mamá no le enseñó que era carne y que debía comportarse como tal. Se está enroscando igual que una charamusca. Además, yo no sé de dónde puede estar sacando tanto humo si ya apagué la estufa hace siglos. Claro, claro, doctora corazón. Lo que procede ahora es abrir las ventanas para que cuando llegue mi marido no huela nada y yo saldré a la puerta a recibirlo con mi mejor vestido, mi mejor sonrisa y mi más cordial invitación a comer fuera de esta casa. Pero eso sí, cuidaría mucho de no mencionar el incidente. Solo así sería considerada como una esposa un poco irresponsable, con proclividades a la frivolidad, pero no como una tarada. Hay otra posibilidad. No abrir las ventanas, dejar que mi marido al paté, como los sogros de los cuentos, y diga que la cocina huele no a carne quemada, sino a mujer inútil. No, no le va a hacer la menor gracia. Va a decir que me distraje, que soy el colmo del descuido. Pero no es verdad. Yo estuve todo el tiempo pendiente de la carne, fijándome en cómo le sucedían una serie de cosas rarísimas. A fin de cuentas, la carne no ha dejado de existir. Claro, ha sufrido una serie de metamorfosis, pero el hecho de que deje de ser perceptible para los sentidos no significa que haya concluido su ciclo, sino que ha dado el salto cualitativo. Continuará operando en otros niveles, en el de mi conciencia, en el de mi memoria, en mi voluntad, modificándome, determinándome, estableciendo la dirección de mi futuro. Si insisto en afirmar la versión de los hechos, mi marido va a mirarme con suspicacia, va a sentirse incómodo con mi presencia y va a vivir en la continua expectativa de que se me declare la locura. Nuestra convivencia no tiene que ser más problemática. Él ya no quiere conflictos de ninguna índole, menos aún conflictos tan abstractos, tan absurdos, tan metafísicos, como los que yo he venido planteando. De acuerdo, yo lo acepté al casarme y estaba dispuesta a llegar hasta el sacrificio en aras de la armonía conyugal. Pero yo contaba con que el sacrificio, el renunciamiento completo a lo que soy, no se me demandaría más que en la ocasión sublime, en la hora de las grandes resoluciones, en el momento de la decisión definitiva. Después de todo, su hogar es el remanso de paz donde se refugia de las tempestades de la vida.